Un saludo muy entusiasta a los asistentes al auditorio y a quienes nos acompañan desde el streaming y las redes sociales. Es para el Parque Explora un gusto y un honor tener hoy a una de las artífices más importantes de este sueño llamado Explora y a una de las inspiraciones más memorables de nuestra diaria labor, la doctora Ángela Restrepo Moreno. Bueno, agradecemos, doctora, que haya aceptado compartir esta conversación de la Academia con Explora y será el doctor Luis Fernando García quien nos subraye la especial ocasión de hoy que sin duda permanecerá en nuestro recuerdo. Bienvenida, bienvenidos todos. Muchas gracias, Ana. En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos de nuevo en estos ciclos de la Academia de Ciencia en Bicicleta los jueves de la Academia. Para mí es muy complicado presentar a la doctora Ángela Restrepo, porque si yo empiezo a hablar de ella, simplemente voy a acopar todo el tiempo que ella debe utilizar para su conferencia. Simplemente voy a decirles que para mí es la patrona, pero patrona en los términos de medida, un modelo de medida al cual hay que seguir, porque realmente la doctora Ángela Restrepo pues fue mi maestra, así como la maestra de muchos de ustedes y la gran maestra de ciencia en este país. La doctora Restrepo es microbióloga, bacterióloga del Colegio Mayor de Antioquia, luego hizo su maestría y su doctorado en microbiología en la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Fue profesora en la Universidad de Antioquia y desde más o menos 1975 fue la directora científica de la Corporación para Investigaciones Biológicas, lo que fue su gran obra. Además, la doctora fue miembro de la llamada Misión de Sabios, que presentó las recomendaciones para el desarrollo de la ciencia y la educación superior en este país, que desafortunadamente nunca se han llevado a cabo. Pero lo que ella va a mostrar hoy es el producto de toda su vida de estudio y que la ha llegado a convertirse en la persona con mayor experiencia en el mundo, en esta enfermedad causada por el hongo, como dice ella, ha sido esquivo durante tantos años en sus investigaciones. No les puedo decir, no disfruten la conferencia de la gran maestra, que es la doctora Ángela Restrepo. Muchas gracias. ¡Qué cosas tan lindas se dicen de mí! Bueno, ante todo, estoy muy contenta de estar con ustedes. No dejo de reconocer que estoy un poquitico vacilante, porque no es fácil presentar un tema frente a una audiencia de unas características tan mezcladas. Hay de todos los tipos y condiciones, gente que sabe mucho, gente que sabe muy poquito, gente que no tiene idea de qué hacen los hongos o pueden no hacer los hongos. Pero de todas maneras, me atreví a traer este tema entre los varios que exploré durante mi vida activa para tratar de mostrarles a ustedes cosas muy lindas de los hongos que llamamos microscópicos. Entonces, con mi agradecimiento por ustedes, por las palabras de Luis Fernando y sobre todo por la invitación del Parque Explora, damos comienzo a estas huellas que queremos seguir con respecto a un hongo con el que trabajé muchos años de mi vida. Pero antes de comenzar, quisiera que tuviéramos en cuenta algunas cosas importantes, ya se me fue el punto, así no, ya está. Una de las cosas importantes es que hay un grupo de enfermedades causadas por hongos que se llaman micosis, que se producen cuando uno inhale sus estructuras infectantes, la mayoría de las cuales se encuentran en el medio ambiente, en el medio externo. Y una vez entrado al pulmón, el pulmón le sirve de asiento por un tiempo, pero luego pasan a diseminarse a muchos otros órganos internos, y por eso se llaman micosis sistémicas, enfermedades por hongos diseminadas. Y de ahí, de esta capacidad de diseminarse y de pasar del organismo, de un órgano al otro, reside pues su gravedad. Estas cuatro enfermedades que se llaman endémicas son la histoplasmosis, la blastomicosis, la coccidioidomicosis, y concretamente hoy la paracocidioidomicosis. Desde ahora les digo porque se llama así, porque resulta que la coccidioidomicosis, que la antecede aquí en el renglón segundo, fue descubierta primero que esta, y fue descubierta en Argentina, curiosamente, a pesar de que la zona donde ella se prefiere es la América del Norte. De todas maneras, se la llama paracocidioidomicosis, porque la persona que vio los primeros casos, o mejor dicho, que observó el hongo al microscopio por primera vez, pensó que se parecía mucho a la gente de la coccidioidomicosis, y para abreviar, la puso paracocidioidomicosis. De todas maneras, estas cuatro enfermedades se llaman endémicas, y se llaman endémicos por el hecho que son propios de determinadas zonas geográficas de las Américas, y están confinadas a las Américas, así que eso es algo muy importante. Con excepción de la paracocidioidomicosis, a quien seguiremos designando como PCM por abreviar, y a su agente etiológico, que se llaman paracocidioides brasilienses, las restantes de enfermedades que les acabo de mencionar suelen causar pequeños brotes, es decir, hay gente que hizo una actividad que se puso en contacto con los esporos infectantes del hongo en el suelo, o en algún otro hábitat externo, y entonces hace que todos desarrollen la enfermedad dentro de un tiempo más o menos limitado. Eso se llama brotes, y en ocasiones han podido ocasionar hasta epidemias muy numerosas. Este hecho, el saber que puede ocasionar enfermedad en un grupo de personas, hace pensar que hay un sitio común donde el hongo existe y le permite a uno ir a buscar ese hábito. No sucede así en el caso de la paracocidioidomicosis, porque resulta que no existen informes sobre brotes ni sobre epidemias de esta enfermedad. Empecemos por definir algunas cosas. La paracocidioidomicosis o PCM, de ahora en adelante, perdón, perdón, es una enfermedad propia de América Latina, y va a estar restringida a los países comprendidos entre México y la Argentina. Mire qué cosa tan interesante, únicamente habla español y portugués. Y entre los… ¿Qué me dañó esto, amiguito? Bueno, países comprendidos entre México y Argentina, con Colombia incluida, pero no hay enfermedad, no ha sido reportado ni en Chile ni en las Islas del Caribe. Es decir, tiene sus caprichitos, y ahí tienen ustedes el mapa de América Latina, que coincide con la zona endémica para la entidad. El agente etiológico, como ya les había mencionado, es un hongo que se llama muy raro, paracocidioides brasileños, paracocidioides brasileños, designado pegras de aquí en adelante, que en el laboratorio apropiado puede ser observado en microscopio y aislado o reproducido artificialmente en cultivos. Y son los cultivos el arma que el laboratorista tiene para identificar el microorganismo, para saber de qué está compuesto y qué particularidades tienen para merecer su nombre. La peculiaridad más notoria del paracocidioides brasileños es que tiene dos caras, completamente distintas, que muestra dependiendo de la temperatura a la cual se incuban los cultivos, es decir, aquel artificio que usamos para tener el microorganismo en el ambiente externo, bajo observación. Y aquí tenemos entonces al paracocidioides brasileños. Por favor pongan atención al recuadro central, donde hay una estructura pequeña que se llama microconidia, que es muy chiquita, tiene cuatro micras de diámetro. Eso quiere decir que en el momento de ser inhalada, su tamaño le permite llevar hasta el fondo de los alveolos y una vez en los alveolos intentar acomodarse en las condiciones distintas del hospedero. Porque resulta que este señor, como les acabo de decir, tiene dos caras. Una de esas caras es la cara, Dios mío, no voy a aprender a manejar esta cosa, es la cara de moho, hacia la izquierda. Ese moho se reproduce por esas varitas que ustedes ven ahí, que llamamos cifas, que tienen septas. Ustedes alcanzan a observar que entre pedazo y pedazo de esa varita hay una diferenciación, hay un obstáculo que se llama una septa. Y esa observación microscopia corresponde a cultivos que han sido incubados a menos de 26 grados centígrados. En cambio, si van a la derecha, ¡ay, como quedó de feo el pobre para ahí! Es una levadura con gemación múltiple. Ahora lo vemos más bonito, porque es que está muy brillante, que procede de cultivos que han sido incubados a 36, 37 grados. Y esa célula puede medir hasta 40 micras de diámetro. Miren ustedes cómo hace esa célula tan pequeña del centro para cambiarse a un moho izquierda o a una levadura derecha en cuestión de horas. Es realmente milagroso que una célula tan pequeña de 4 micras tenga la información genética, biológica, fisiológica, para seguir cualquiera de los caminos dependiendo de la influencia que la temperatura ejerce sobre ella. En la parte de abajo, espero que ustedes puedan notar que hay unas células redondas como las que quedaron tan brillantes arriba, pero hay unas cortículas muy chiquitas que corresponden a las microconidias que están en el centro. Miren ustedes lo que tendrá que trabajar. Esa microconidia de 4 micras de diámetro para transformarse en las células redondas tipo levadura de este tamaño. Yo creo que realmente es un procedimiento muy importante. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es una enfermedad fea, un proceso patológico, visualmente crónico y diseminado, que llamamos sistémica, que puede llevar a la muerte del paciente. Y no les voy a mostrar más fotos feas que esta. A la izquierda tenemos una radiografía de tórax. Todos esos punticos blancos que ustedes ven en los pulmones son los sitios donde han llegado las estructuras pequeñas, esas microconidias han colonizado el tejido del pulmón y el paciente empieza a reaccionar con toda su fuerza tratando de desinvasión muchas veces sin lograrla. Esa radiografía todo tiene dos puntos en la parte superior de los ápices que se ven en los como deberían ser. Todo lo demás está invadido por el ojo y por la respuesta que el paciente mismo da a desinvasión. En el centro hay un señor que tiene una lesión muy fea de los labios y de la mucosa oral, que incluso se lo llevó a perder varias dentaduras porque le habían dicho que si se acababa bien, que se ha mejorado y no hubo tal. Y a la derecha hay un niño que ustedes ven que está con un cuello muy agrandado y con muchos nodos por todas partes. Y este niño también tiene una afección diseminada, como ustedes pueden darse cuenta. Entonces, esa es la enfermedad. Lesiones como las anteriores, muy curiosamente, suelen manifestarse en el paciente años después de haber contratado el ojo por primera vez. Y eso lo sabemos porque ustedes ya saben que le dije que era una enfermedad que está limitada a la América Latina, de México a Buenos Aires y no en ninguna otra parte. Es decir, el ojo no está en esa región. Pero hay un número escaso de pacientes alrededor de 60 que han sido diagnosticados por fuera de la América Latina, en las zonas no endémicas. Por ejemplo, hay casos reportados en Latinoamérica, en Europa, en Asia, donde no existe el hongo. Entonces, eso nos permite saber que ellos se llevaron el hongo cuando habitaban en la zona endémica norteamericana, que el hongo se quedó por aquí a tecito y que se quedó dormido, con buen dormilón. Y a pesar del promedio de tiempo que tomó, salir de la zona endémica e instalarse en uno de los países donde la enfermedad no existe porque el hongo no está allí. Y en esos 60 pacientes que se acabó de mencionar, en el lapso del tiempo transcurrido, desde el momento de abandonar la zona endémica reconocida y la aparición de las lesiones en países por fuera de la América Latina se ha estenado 17 años. Sin embargo, hay un rango de 1 a 57 años. Cuéntenos ustedes cómo se puede quedar dormido, pero todavía conservando sus capacidades vitales, un microorganismo que lo infectó y lo invadió a 57 años. Prácticamente increíble. Un hongo de un melón. La enfermedad es una micosis que se presenta preferiblemente en agricultores. Alrededor del 75% de ellos lo son o en personas que viven en el campo. Es notorio cómo esta enfermedad es mucho más frecuente en hombres adultos que en mujeres. Y tiene una relación de 13 hombres por una mujer para toda la zona endémica. Aquí en Colombia llegamos a tener 60 hombres afectados por la enfermedad por una mujer. Y eso es porque la hormona femenina, el 17-Betestradiol, impide el paso de ese dimorfismo, del moho que les mostré ahora, a la levadura que tiene que haber en los tejidos. Y eso pues hace que las mujeres desarrollen menos frecuentemente la paracoxidioidomicosis. Y eso quiere decir que nosotros no somos el sexo débil en relación con esta enfermedad. Puesto que el Brasil es el país de la mayor endemia, el Brasil es grande para todo, es posible calcular cuántas enfermedades o cuántos casos de la enfermedad se presentan en una población general. Y se estima allí que esta enfermedad, que la frecuencia de la enfermedad es de 10 a 42 casos por 100.000 habitantes por año. Podrán decir que eso no es mucho, pero sí es mucho si usted es uno de los pacientes. En varios estados del Brasil se sabe que el 60% más de los pacientes han tenido trabajos agrícolas que tienen que ver con cultivos de café, algodón, tabaco y caño de azúcar. Es decir, uno al momento piensa, estamos en zonas agrícolas, estamos en personas que son hombres, que practican la agricultura, entonces empieza uno a preguntarse si la tierra, los suelos y los aerosoles que de la tierra y de los suelos infectados con el hongo se desprenden son los que se encargan de transmitir la enfermedad. También hay algunos casos en los cuales se relacionan con construcción o con destrucción de casas viejas o con tala de árboles, pero de todas maneras hay polvo y hay aerosoles por ahí metiditos. Ahora bien, al estudiar una enfermedad infecciosa es de gran importancia saber dónde se encuentra el agente etiológico. ¿Por qué es importante? Porque si se conoce el hábitat de ese microorganismo es posible evitar el hacer el contacto con él y todo lo que sigue, porque una vez que usted hace ese contacto se va a infectar, se puede enfermar, puede desarrollar una serie de incapacidades como consecuencia de la enfermedad y definitivamente puede llevar a la muerte. Pero esta información con respecto al hábitat del paracocidioides es lo que se desconoce. No sabemos dónde está. Han transcurrido 109 años de búsquedas fallidas para tratar de encontrar en forma definitiva, con precisión, la residencia de este hongo en la naturaleza en forma ambiental. Tendría que ser un moho ilustrado a la derecha hacia el codoncito, es un cultivo en el cual está creciendo el paracocidioides que produce las conidias o formas infectantes que ya les mencionaba, que aquí aparecen con mucho más aumento que la que estaba en una de las primeras diapositivas, pero de todas maneras son esas formitas que miden menos de 4 microns las que son infectadas. Uno quisiera saber dónde está el hongo. Entonces, ¿qué se hace? Se ha tratado de aislar de sustratos de tipo suelo en varias oportunidades, pensando en que son los agricultores los que más infectan y que dentro de las zonas agrícolas es donde debe estar el microorganismo. Sin embargo, de estos seis, seis, seis en toda la historia de oportunidades en las cuales se logró aislar el hongo en cultivo, solamente en uno de ellos el investigador logró repatir esa hazaña, es decir, volver a recoger tierras en el mismo sitio donde había estado la primera vez y tratar de aislar. De ahí pues que el hongo sí es relativamente muy esquivo. Y aquí les tengo un cuadro donde están los aislamientos o la historia de los aislamientos del hongo. Por ejemplo, ven ustedes que tienen Recife, Brasil, Chaco, Argentina, Paracotos en Venezuela y vía en Minas Gerais del Brasil que fueron suelos, suelos, suelos. Unos explicaban que era de hacienda, otros de cafetal, que había granos de café. Y se muestra también el número de veces en que esas personas trataron del mismo sitio y con la misma muestra de aislar el microorganismo. Ahora, en el primero hicieron múltiples muestras, no dicen cuantos, pero solamente una les dio positiva, lograron recuperar el hongo. En el segundo procesaron 12 suelos y únicamente uno permitió aislar el hongo. En el que sigue, procesaron 77 muestras de esa zona y únicamente lo lograron aislar una vez. Y esta fue la autora que logró repetir ese hallargo una segunda vez. Y finalmente, el último de Silva Vergara, en Iria, ensayó 760 veces y solamente una vez logró separar o aislar el paracocidioide brasiliense. Y aquí, para acabarnos de enloquecer, hay algunos aislamientos, dos, de los cuales ya no hay suelos ni tierra, sino que todavía estamos más en problema porque uno de ellos fue un alimento para perros, que el perro sabía que ahí le habían traído su comida, rasgó la bolsa donde lo traería y empezó pues a revolcar en el suelo para comársela. Entonces, solo una muestra y fue positiva. Y la otra, peor todavía, nos vamos hasta la Antártida, donde se comprobó que las heces de un pingüinito, de la cual se hicieron siete cultivos, se logró aislar el hongo. ¿Qué puede encontrar uno que sea común a todas estas cosas? Realmente el hongo nos está distrayendo para que no sepamos dónde está. Entonces, se logró recuperar el cultivo de muy poquiticas muestras de suelos y de los otros sustratos raros de esas dos comidas de perro y de la Antártida. Y igualmente se anotó que fueron mucho más numerosos 76, 77, 760 ensayos antes de que se permitiera recuperar el hongo de los materiales cultivados. Esto contrasta con aquella otra enfermedad que yo les había señalado a ustedes, que es otra endémica que se llama la histoplasmosis, que el agente etiológico puede separarse de la tierra con mucha facilidad, porque el nicho del microorganismo ya está conocido y se sabe que está en el suelo, y se está en el suelo especialmente en tierras que han sido contaminadas con excretas de murciélagos. Entonces, uno sabe si tiene tres personas que se fueron a tumbar un puente en un bosque y los cuatro aparecieron con los síntomas de fiebre, decaimiento, tos, espectoración, y le pregunta, ¿y ustedes qué estuvieron haciendo juntos? Estábamos tumbando un puente. Entonces, uno ya piensa que cercanía de ese puente debe estar el hábitat del histoplasma capsulado. Es peculiar observar que en países endémicos las micosis no se destiluyen por igual, es decir, no están en todas las ciudades y en todas las regiones, sino que parece que el microorganismo en el suelo preferiría ciertas condiciones ambientales que fueran favorables en su desconocido hábitat. Y definitivamente las zonas preferidas corresponden a sitios donde la humedad es muy alta, donde existen bosques y donde hay abundantes corrientes de agua, como lo ilustra la fotografía. Tal vez se piensa que P. Brasiliencias tenga un micronicho más selectivo y localizado, es decir, no está en todas partes. Debe tener así como bolsillitos en los cuales se encuentra. Debe tener una fase muy corta y muy transitoria como un microorganismo saprofito. Es decir, él viviendo allá donde está metido en su ambiente no debe durar mucho. Y tiene una escasa capacidad de esporulación. Uno generalmente piensa que cuando el hongo es muy prolífico y produce muchas estructuras que lo van a reproducir en la naturaleza, pues es mucho más peligroso porque va a tener una inhalación de un número muy grande de partículas infectantes. Y luego pudiera ser también que dentro de este inóculo infectante en el suelo hubiera pocas estructuras viables, muchas muertas y muy poquiticas vivas. O quinto, que es lo más probable, puesto que la zona endémica es más tropical y por ello exuberante, y miren ustedes nomás ese paisaje dentro de esa belleza de bosque y de verde que se ve ahí, donde estará metido un microorganismo de 20 o 40 micras. Entonces, esta alta concentración de microorganismos en presencia de un ambiente tan exuberante hace que haya muchos competidores en la naturaleza y que estos competidores impidan el aislamiento del microorganismo que estamos buscando, que es pobre, que vive una fase corta de infectabilidad y que fuera de eso tiene condiciones específicas dentro de ese microambiente. Este estudio fue hecho en Colombia retrasando la historia de más de 300 pacientes con la micosis. Y como ustedes observan en el mapa, la micosis prefiere el centro oriente del país, no es cierto, lejos de la costa, lejos de la costa, no le gustan las costas, se refugia como por aquí, donde están las cordilleras centrales y occidentales y donde no hay calores excesivos, donde existen zonas boscosas y abundan las corrientes de agua. No hay sino un sitio en ese mapa, donde ustedes notan en Antioquia que terminamos pues en el océano, pero de todas maneras prefiere estar muy protegido por las cordilleras y eso dice que hay un clima muy especial. Ahora, no podemos decir que esto es exactamente igual por el periodo de latencia que tiene la enfermedad. Es posible que cuando se entrevistaron estos pacientes para que nos contaran su historia de vida, ellos se hubieran movido o que hubiera transcurrido un tiempo muy largo de tal manera que ellas no recordaran lo que estaban haciendo en el momento más probable en que encontraron el hongo. Pero aún así llama la atención en que no le gustan los climas muy torredos. Se sabe eso sí que en estudios en el Brasil, que es donde la enfermedad es realmente muy importante, que la humedad es una condición esencial. En estos estudios hechos por Barrosa allá en el Brasil, en una zona muy endémica que se llama Botucatú, hasta el nombre simpático, ¿no?, y que es una zona superendémica del Brasil, lo más característico son precipitaciones anuales muy intensas, de 1.600 milímetros. Y un grupo de investigadores relacionó este hecho con 91 casos que se presentaron en niños. La paracoxidioidomicosis generalmente se presenta más en adultos de 24, 25 años en adelante y el resto de los niños y de los jóvenes hasta los 14 son menos del 10% de todos los pacientes. Estos señores fueron capaces de encontrar 91 pacientes que eran juveniles, es decir, tenían menos de 14 años, por lo cual se había pensado que el periodo de latencia del hongo no podía haber durado mucho tiempo por la juventud de los individuos. Y cuando se entrevistaron todas las relaciones del hábitat de los, o mejor dicho, dónde habían estado esos individuos, encontraron que la humedad del aire, humedad del aire, la capacidad del suelo para retener agua y la influencia de la corriente del niño aumentaban la incidencia en sitios especiales de la enfermedad para el momento en que se llevó a cabo el estudio. Nosotros hicimos un estudio de tres poblaciones colombianas que registraban casos juveniles hasta 14 años, pacientes muy jóvenes, que tenía el objeto de identificar factores asociados con la infección por el hongo. Y para este estudio se hicieron encuestas de tipo ambiental y ocupacional en residentes permanentes. Y fuera de eso, a estos individuos se les aplicó una prueba intradérmica parecida a la tuberculina. Todos ustedes saben que es la tuberculina, que son productos derivados del vacilo tuberculoso, que al ser aplicados entradérmicamente en la piel, ocasionan una lesión o una respuesta del individuo que se manifiesta por la aparición de una zona endurada, enrojecida, mucho más caliente que el resto del brazo donde se aplica la prueba. Y al hacer esa prueba cutánea, se clasificaron los individuos de esta región como infectados o no infectados. Infectados o no infectados. Entonces, las variables que estuvieron asociados con aquellos infectados fueron el uso regular de ciertas fuentes de agua. Muchas de estas poblaciones no tenían acueducto y tenían que ir a pozos o a ríos o a riachuelos, cerquitas a colectar el agua, el agua para todo. Tenían una residencia previa, cercana al río Porce, más agua, y además trabajaban en agricultura y huertas coseros. Ya apareció una circunstancia rara y era que en esa zona había bastante armadillos que muchos cazaban para alimento. Luego consideramos que teníamos que buscar un ambiente que se pareciera un poquitico más a lo que habían descrito en el Brasil con respecto a su ecología. Y nos fuimos para Chinchiná. Pero en Chinchiná había una cosa muy importante porque en esta localidad se contaba con 20 pacientes que habían tenido paracocidioidomicosis en los últimos cinco años y cuya existencia había transcurrido siempre en el mismo lugar. Es decir, esos 20 pacientes nunca habían migrado más de 5, 10 o 20 kilómetros en su entorno. Eran residentes permanentes de ese sitio. Como ustedes pueden ver, el verdor de la zona es increíble. Aquí está Chinchiná y aquí está Manizales. Eso es un paraíso desde el punto de vista de verdura. Chinchiná está a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura como la de Medellín o la que era de Medellín de 17 a 24 todo el año. Y registra precipaciones muy altas entre 1.700 y 2.500 milímetros anuales, que es lo mismo que había encontrado la señora del Brasil con sus 91 pacientes juveniles. Y si se va a clasificar esta zona con todas sus características ecológicas, caería entre lo que Holrich ha llamado el bosque muy húmedo, muy húmedo, premontano bajo. Yo creo que paracocilioides le van a salir aletas en algún momento. Chinchiná tiene pues un ambiente favorable para las paracocilioidomicosis, para la enfermedad, pero también había una cosa importante y es que de nuevo nos aparece el armadillo. Se obtuvieron permisos ambientales con el ICA para estudiar los animales machos, cuyos hígados y ganglios linfáticos, pues, que se sacrificaron con todas las de la ley y se obtuvieron los hígados, el hígado y los ganglios linfáticos para cultivarlos en medios adecuados especiales del laboratorio. Y de uno de estos dos animalitos se logró aislar un moho que correspondió con todas las características del paracocilioides brasiliense. Entonces, ¿qué se demostró? Que Chinchiná es una región que alberga el hábitat del paracocilioides, alberga el hábitat del hongo, porque lo repasamos de allá. Y que tanto los armadillos que los señores decían que cazaban para comer, como los agricultores compartían las actividades que los exponían a erasoles contaminados con paracocilioides brasiliense. Mientras hacíamos estos acercamientos ambientales, apareció algo muy interesante. Se prendió un bombillito también en el Brasil y fue que contaron que el paracocilioides brasiliense se estaba infectando el Dacipus novencintus, que es el armadillo de nueve bandas. Y ustedes saben que tenemos armadillos en toda Colombia. Entonces, para mí el armadillo es un nuevo paciente. Y este hallazgo, totalmente fuertuito, que fue hecho en el 2003, que es revoleó que a este animal y otros mamíferos pertenecientes a la orden ungulata, como Cavazos centralis, que en Colombia lo demostramos como otro de los agentes, como otro de los pacientes, porque lo aislamos de los órganos de un armadillo, podían estar naturalmente infectados con paracocilioides brasiliense, e inclusive padecer la enfermedad porque tenían lesiones en sus órganos internos. Realmente fue mucha alegría que este bombillito se prendiera, porque dijimos, ahora sí vamos a ver dónde está el hongo. Nos vamos detrás del armadillo y el armadillo nos lleva a donde esté el hongo. Falsa ilusión. El armadillo tiene, al contrario del hombre, movilidad restringida, tiene hábitos muy regulares, eso no anda sin un par de metros de un lado para el otro, sabemos exactamente qué coma y fabrica cuevas que son fáciles de rastrear, porque no son demasiado hondes. Y para completar, miren el mapa, se lo encuentra solamente en América Latina. ¿No se les parece que esa distribución es muy parecida a la de la enfermedad? Le palpitaba uno al corazón, ahora sí llegamos, ahora sí estamos, ahora sí lo vamos a encontrar. Sería una coincidencia que el Dacipus novencintus y el paracoxidioide brasileños ocuparon los mismos terrenos. Es que fíjense que fuera de un pedacito en Norteamérica, de resto es el mapa que nos interesa para la paracoxidioidomicosis. Sería esta la pista, pues, que permitiría encontrar el hongo. Solo que los armadillos son especies en extinción, como todos sabemos. Entonces, su estudio requiere su sacrificio y el análisis de sus órganos, lo cual va contra todas las reglas del cuidado ambiental. Claro que sí sería posible estudiar los alrededores de las cuevas de los armadillos, coger las hojas, coger las hojas de los tallos de los cuales ellos se alimentan, hacer suspensiones para inocularlas en ratones blancos, otro adefesio ecológico, con la esperanza de lograr unos meses después el aislamiento de pedrasiliensis en el órgano interno de estos animales. Aislarlo directamente de tierra es prácticamente imposible, pero si se usa un animalito como el ratón, que es regularmente susceptible al hongo, es posible que una suspensión de tierra inyectada en el ratoncito intraperitonealmente haga que el hongo se despierte y empiece a producir lesiones en estos ratones. Entonces, van a ilusión. Se hicieron más de 100 suspensiones con las muestras que acabamos de señalar arriba, pero no fue posible recuperar el paracoxidil de ninguna de ellas. No obstante, a pesar de ese fracaso, si ustedes quieren, se acepta que el hongo tiene su hábitat en el suelo. Hábitat, hábitat. Y el hábitat es el sitio de distribución desde el punto de vista físico y geográfico. Pero por el contrario, el nicho ecológico, el nicho ecológico que es la suma de todas las interacciones del hongo con los factores bióticos y abióticos del ambiente, sigue siendo un misterio. No sabemos qué pasa ni qué se necesita para que ese microorganismo pueda revelarlo su dirección. También si hay otros animales que se han encontrado infectados naturalmente fuera del armadillo. Y esto, pues, pudiera llevarnos a pensar que el hongo ha evolucionado como si fuera un parásito obligado. Esto es muy importante, considerarlo un parásito obligado, cuya supervivencia biológica va a depender de su habilidad para colonizar hospederos, tales como el hombre y ciertos animales no domesticados. Es decir, si el hongo no encuentra estos animales, no puede sobrepasar la salida del ambiente. Una vez que abandona su micronicho, está entregado a la muerte si no logra encontrar o al hombre o a ciertos animales. Y realmente se han encontrado otros animales que han sido infectados y que por medio de histopatología y métodos moleculares se han encontrado que están infectados. Por ejemplo, esta belleza de Niquito, Tití, que no soy capaz de pronunciar el nombre, procedente de Bolivia y que en los estudios histopatológicos, porque el niquito estaba enfermo, revelaron células de paracocidioides brasilienses. Todo lo anterior tiende a indicar, no voy a aprender a manejar esto, un rango más amplio de hospederos de los considerados precisamente. Entonces, tenemos el hombre, el armadillo, los vicos y otro cierto número de animales distintos, los cuales, la parte importante es que pueden infectarse naturalmente con el hongo en las zonas boscosas que ellos habitan. En el último reporte, esto es del 2016, unos autores brasileros que están en esa ciudad que yo llamaba Otucatú, que había dicho que se llamaba Otucatú, donde la paracocidioidomicosis es muy frecuente, intentaron aislar las áreas asociadas con sitios de residencia de los pacientes con paracocidioidomicosis. Y ellos consideraban áreas asociadas los suelos, el aire circulante y el agua. El punto importante de este nuevo trabajo era que ellos consiguieron una máquina por la cual filtraban X litros de aire. Yo no sabía que eso se podía, pero hay máquinas que filtran aire. Y el filtro, lo que recolectan de ese filtrado de litros de aire, se deposita sobre una especie, de que será de papelito, que es un papel de filtro que uno luego puede raspar por encima, diluirlo, intentar cultivar el hongo, inclusive aislarlo a través de inoculaciones de animales. Y eso pudiera contribuir a una mejor comprensión de algo que no entendemos, que es la biografía de Pedro Brasiliense. Entonces, ellos consiguieron suelos, filtraron aire, que hacían pues aerosoles forzados con una máquina y estudiaron agua. Y para eso, para detectar las pedras y lienses en el ambiente, pensaban que podían hacer mapas de las zonas de riesgo y entender un poco mejor la capacidad del hongo para causar la infección, porque uno no puede intentar ninguna medida preventiva a menos que sepa dónde se puede contaminar con el hongo. Al hacer esto en las áreas aledañas de la residencia de los pacientes con paracocidioidomicosis, se evitaría el problema creado por el estudio de aislamientos humanos, que es lo que siempre hemos tenido, ya que al migrar los humanos y al entrar el hongo en latencia, se desfiguran las características del sitio de adquisición de la infección. Ustedes saben que la gente se mueve. Y si tenemos un hongo que puede permanecer oculto y viable hasta por 57 años, no me va a servir lo que pasó ayer o antier o hace un año, sino lo que pasó hace muchos años, antes. Y fuera de eso, pues también sabemos que si entra en latencia, puede despertar de la latencia, pero no nos va a decir dónde estaba en el momento en que se infectó. Entonces, se utilizó para este estudio de aire, de agua y de aerosolos métodos modernos de tipo de hibridización in situ y la PCR anidada, con el objeto de aumentar la cantidad de paracocidioides que pudieran haber en esas muestras y así detectar el hongo en estos nuevos ambientes, aerosoles, agua y otros. Fue así como en Brasil se logró detectar el material genético, oíganme bien, material genético de paracocidioides resilienses, no solo en suelos, en una proporción más alta, sino también en ese aire recolectado a través de esas máquinas que les digo, en zonas endémicas reconocidas por contar casos de paracocidioidomicosis. Pero no solamente, sino en áreas no catalogadas como tales. Es decir, que nunca había habido informes de pacientes que proveyeran de esas, o provinieran, perdón, de esas regiones que hubieran tenido o desarrollado la paracocidioidomicosis. En esta forma, pues, se amplió el espectro de la presencia del hongo en el ambiente. Si bien estos estudios tienen un problema y es que no consiguieron aislar, es decir, en cultivo, separarlo, tenerlo para verlo, tocarlo, inocularlo, observarlo en microscopio. Fue únicamente el ADN lo que ellos lograron detectar. Y a pesar de que el DNA marca todo, mientras no tengamos el hongo realmente vivito y coleando, como dirían, no seríamos capaces de saber qué significa eso. Puede ser que nos esté señalando que hay zonas en el Brasil donde los aerosoles, es decir, el aire, está cargado de partículas infecciosas. Entonces, para finalizar, continuamos sin conocer dónde está metido el paracocidioides brasiliense. La primera pregunta es, ¿sería capaz de sobrevivir un microorganismo como P. brasiliense, como tamaño, cuyo tamaño es apenas unas pocas micras, y tener más posibilidades de que una investigadora pesada, como quien les hable, que estuvo abezcando por su hábitat por años? Es decir, es que es una batalla de David contra Goliat, solo que invertida, porque el Goliat va a ser el hongo y el David va a ser la investigadora que está detrás del hongo sin saber qué hacer. Hábitat preciso, no importa ni la desilusión ni el sentimiento de fracaso. Treinta años gastados buscando dónde estar paracocidioides brasiliense, pero hay una historia muy linda, es que lo importante es reconocer con admiración y humildad la grandeza de madre naturaleza, que es capaz de dotar a un microorganismo como P. brasiliense, de los recursos necesarios para evadir la persecución de un ser humano. Es decir, lo chiquito se vuelve grande, y lo grande tiene que reconocer que es humilde e incapaz. ¿Por qué he escogido un ejemplo negativo para traerles? Porque se piensa que tal vez la vida en ciencia es todo descubrimientos y hallazgos y cosas nuevas que van a limpiar el camino de muchos estorbos que van a permitir hacer cosas muy buenas para el género humano. Pero a veces en la vida de la investigación uno se encuentra con caminos muy torcidos, y por más que uno planee y haga diseños de lo que cree que pudiera trabajar, si emprende una investigación uno recibe el castigo, porque madre naturaleza le nos está mostrando a uno que es capaz de encerrar toda la capacidad en un microorganismo de unas cuantas micras y eludir la búsqueda de una persona que lleva años buscando. Muchas gracias. ¿Cómo se hace lo de las preguntas? Anita, ¿quién dirige lo de las preguntas, mi reina? Porque yo espero que sí me vayan a preguntar alguna cosa. Buenas noches doctora Ángela, muchas gracias por esta clara y maravillosa conferencia que nos acaba de dar. Queremos invitar a los asistentes a esta charla para que por favor, si tienen alguna pregunta, vengan a este punto y aquí les entregamos el micrófono. Tenía una observación sobre un dato muy interesante que nos dio usted, doctora, y es que los armadillos pueden ser un hábitat para este bichito, bichito muy elusivo. Y me da la memoria el dato de que el vacilo de Hansen, que es el vacilo de la ley, que es muy difícil de aislar y cultivar y que los que lo hacen o lo han hecho, lo hacen es en la pata, en el tejido de la pata blanda de los armadillos. Me pregunto si será alguna particularidad de la histología de la pata de los armadillos que les da la posibilidad o el atractivo de esconder a estos bichitos tan dañinos. Y viendo la similaridad de las lesiones que vimos ahora, que se parecen mucho a las lesiones de una lepra avanzada, se me ocurrió pensar en consultarle a usted o proponerle ese tema de reflexión. Muchas gracias. Es interesante su observación por el hecho de que la micobacteria en lepra, es un microorganismo que distingue la capacidad inadecuada de respuesta inmune de sus huestes, de sus hospederos, ¿no es cierto? La lepra no le da a todo el mundo, generalmente hay alguna falla inmune en las personas en las cuales logra prender o logra multiplicarse. Y además es un proceso de una lentitud que nadie se va a acordar que estaba haciendo ni cuándo con el momento de infectarse con el micobacterio en lepra. El armadillo definitivamente tiene problemas de inmunidad también. Hay ciertas respuestas de tipo inmune celular que no logra montar. Entonces, es un hospedero dispuesto a recibir microorganismos contra los cuales no tiene la capacidad de luchar. En paracocidioidomicosis, por muchos años, muchos años, se dijo que la infección no se adquiría por inolación, sino por un trauma, un trauma pequeño que se hacía a nivel de las mucosas, a nivel de la piel de los miembros inferiores, etcétera, etcétera. Eso logró ser derrotado por muchos experimentos y muchas cosas interesantes, pero lo cierto es que si volvemos a considerar el armadillo, usted llama un portador, yo lo llamo a un paciente, piensa uno cómo va a ser la inoculación directa a través de esa caparazón. Tiene que ser en las partes blancas del estómago, en las paticas que se pudiera llevar el microorganismo, pero no hay ninguna razón para pensar qué va a ser por inoculación. Y además, el armadillo tampoco pudiera servir para ser picado, como decían algunos, de que la infección se transmitía por picaduras de un insecto que llevaba el microorganismo del paciente a la persona sana. Pues yo creo que ningún mosquito, por más desarrollado que esté, sea capaz de picar la armadura o de atravesar la armadura de un armadillo. Pero sí es inmune deficiente, el armadillo es inmune deficiente. Y tal vez está señalando algunas de las características de la interacción hospedero-parásito, que sea igual en la lepra y en estos hongos, en la paracoxidioidomicosis en concreto. Ok, doctora, bueno, muchas gracias. Quisiera preguntarle, sin sus 30 años de experiencia en los 300 pacientes, que nos comenta pues que en el país, de pronto algunas características de los pacientes, y cree que la mayoría están en niños o de pronto adultos, terceras, ¿hay alguna característica? Eso sí lo conocemos muy bien, hay más de 300. Fueron 300 las historias clínicas que pudimos revisar para encontrar dónde habían vivido, ¿no es cierto? Hay muchos más. La entidad se presenta en todas las edades, pero generalmente la época grande va de los 24 a los 60 años. En la forma infantil o juvenil es muy escasa, es por ahí un 10% de esos casos. Y eso me hace acordar de algo que también me entusiasmó, pero que no tuve tiempo de poner aquí porque no quería cansarlos mucho, de una paciente de la zona de Cundinamarca, que más o menos se sale de la zona endémica, cerca de un humedal. Es humedal, es esa reserva hídrica pues rara, que no es muy atractiva, que se hace en ciertos lugares. Y este niñito, el único contacto era que con su mamá iba al humedal, o esta niña, era una niña de 12 años, iba al humedal a recoger plantas medicinales o algo por el estilo. Hizo una forma muy aguda de la entidad, se vio muy mal, si no es porque alguien piensa en la entidad y empiezan a tratarla, seguramente hubiera fallecido. Pero ahí tiene usted pues otro ejemplo de que donde quiera que esté el paracocidioides, tiene que haber colecciones de ajo, con absoluta certeza. Y sí se presenta en niños, pero muy escaso. Ok, y respecto a la presentación, si es más en el pulmón o es de pronto… Bueno, sí, ya se acepta que se adquiere por inhalación. Entonces, la lesión primaria ocurre en el pulmón. Una vez en el alveolo, el microorganismo reversa de la forma de moho, como fue inhalado a la forma de levadura, que va a ser la forma tisular, a 37 grados centígrados. Y una vez hecho ese cambio, ya el hongo puede empezar a combatir las defensas del oésped, a multiplicarse en gran cantidad y a causar todas las lesiones que son características. Yo no los quise asustar mostrándoles fotos muy feas, pero hay pacientes que realmente dan tristeza, porque sufren muchísimo. Todos sus órganos internos están comprometidos. La piel, las mucosas, toda la faringe y la laringe. El paciente no puede tragar, entonces pierde peso porque no logra alimentarse. El hongo también va al intestino y daña la absorción de los alimentos, por los cuales pierde más peso, etcétera, etcétera. Ok, ya finalmente, si usted cree que a cualquier persona le podría dar paracoxidoide o micosis, más como capacidades del hongo microbiológicamente hablando, o de pronto alguna apreciación desde el hospedero, tal vez desde el sistema inmune, por ejemplo. Bueno, realmente se considera que el hospedero no tiene que ser inmunosuprimido, y esa consideración se apoya en gran parte en los pacientes que han desarrollado la micosis y que han tenido a la vez infección por el VIH, por el virus de la inmunodeficiencia. ¿No es cierto? Que sabemos qué es lo que para el virus de la inmunodeficiencia, la respuesta inmune. Entonces, si en todas las enfermedades, como esta otra que les hablé de la histoplasmosis y de la coccidioidomicosis, los pacientes que sufren sida son atacados muy frecuentemente por estos hongos y hacen unas formas muy diseminadas de estas picosis endémicas. En caso de la paracoxidioidomicosis, el número de pacientes que tienen las dos entidades es muy escaso, lo cual hace pensar que la relación es distinta aquí a como lo es en las otras enfermedades. No tiene que estar inmunocomprometido el paciente para desarrollar la paracoxidioidomicosis. Gracias. Buenas noches, doctora. Yo quisiera saber qué tan específico es ese comportamiento evasivo que tiene el pre-vasiliencis o si es algo que también comparte con todos los del género o a la familia. Y en caso de que sea algo muy específico, ¿qué especula usted que posee el hongo para que se comporte de esa manera? ¿Para que se esconda o qué? Sí, para que sea tan difícil es de aislar y de… Inteligencia. Oíste, no. Las otras entidades que son hermanitas de estas, las que se llaman endémicas, los microorganismos logran ser recuperados con facilidad de las zonas de su hábitat. Por ejemplo, el de la coccidioidomicosis prefiere los desiertos. Y en cierta época del año, cuando han pasado las lluvias, entonces la arena se remueve, el hongo sube a la superficie y tú pasas en un carro o estás caminando por una zona de esas y puedes inhalar un número grande de las partículas infecciosas del coccidioides inmitis, tal que se sabe. En el caso de la blastomicosis, que es una enfermedad muy parecida a esta y que sucede en América del Norte, es las bordes de los ríos Mississippi y Ohio. Esa es la zona endémica. Y allá se sabe, por ejemplo, que los castores, recuerden que los castores viven en el agua, en los lagos, hacen sus nidos con las maderas ya remojadas que recogen de las lagunas al pie, están también infectados. Entonces, los castores están infectados y es un hábitat acuático tan parecido como el que yo quiero ascribirle al paracocidioides brasileños. Entonces, eso le hace pensar que el microorganismo es tan supremamente potente que logra aprovechar todo lo que encuentra en su camino para escaparse, para evadir todas las fuerzas que van contra él y continuar reproduciéndose dentro de la naturaleza. Pero para mí es la admiración de que microorganismos tan pequeños logren llevar a cabo funciones evasivas, funciones de supervivencia, funciones de reproducción en hábitos tan limitados. Y en estos dos casos, de la blastomicosis y la paracocidioidomicosis, en áreas muy húmedas. Y la otra pregunta es, ¿se ha encontrado de pronto un hongo específico patogénico solo para armadillos y no para personas que se pueda ser considerado como el padre evolutivo del PBRAS? Luis Fernando, ayuda. ¿Vos qué sabes de evolución? Yo no tengo idea. Luis F., ¿qué sabes del armadillo desde ese punto de vista? Luis F., ¿cuál es el micobacterium lepre? El micobacterium lepre se disemina, causa, inclusive invade todos los órganos internos, tanto así que en este momento se lo utiliza como modelo para poder recuperar grandes cantidades del bacilo de lepra para poderlo estudiar. Pero el bacilo de la lepra es muy especial porque ha ido perdiendo genes comparado con otras micobacterias, como por ejemplo el de la tuberculosis, que pertenecen al mismo género. Ya a nivel molecular lo que se encuentra es que ha ido perdiendo y perdiendo genes y perdiendo genes, y por eso es tan difícil de ser cultivado. Pero sigue siendo un patógeno, un patógeno que se multiplica muy lentamente. Hay un punto que tiene relación con lo que han mencionado de los hospederos y que la doctora pasó muy por encima, y es que ella mostraba como la diferencia en género. A los hombres les da mucho más, a las mujeres les da muy poco, pero en los niños, no sé si me equivoco, doctora, esa diferencia no se ve. No, no se ve, absolutamente. En los casos de niños no se ve la diferencia. Me alegro que lo hubieras mencionado, por la falta de hormonas. Los hombres, los varones continúan siendo, entre comillas, susceptibles. Las niñas, cuando llegan a la adolescencia y empiezan a producir sus hormonas sexuales, ya se vuelven resistentes por la información que ella presentó. Eso es así. Lo que la doctora ha mostrado básicamente es desde el punto de vista del hongo, pero yo sí tenía una pregunta, doctora, y es, ¿cómo se mantiene este hongo en la naturaleza? ¿Él necesitaría un hospedero para poderse replicar, para poderse transmitir? ¿O su replicación sería en la naturaleza y en los humanos o los otros pacientes que usted menciona serían más bien unos hospederos accidentales y que no la van a llevar a transmitirse en la naturaleza? Porque una persona que está infectada o que tiene paracoxidios de vacilensis, que tiene paracoxidios de amicosis, no lo transmite a otras personas. O sea, no hay transmisión de persona a persona, como se ocurre, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis. Y de la lepra posiblemente también, ¿no es cierto? Bueno, no. Muy interesante la pregunta. No hay transmisión persona a persona. Es una de las cosas que molesta a los médicos cuando residen un paciente con esta entidad. Lo tengo que aislar. No lo tiene que aislar porque la transmisión no se hace de forma levadura a la persona, ¿no es cierto? Tiene que ser esa microconidia pequeña o restos de micelio de ese moho los que son infectantes. Y la otra cosa que me parecía interesante de lo que acabas de decir es lo de los niños. Definitivamente, antes de los 14 años, la diferencia por género no existe. Se infectan por igual los niños que las niñas. La diferencia empieza a aparecer cuando ya la hormona sexual, el 17-beta estradiol, empieza a manifestarse y le brinda protección a la mujer. Ahora, alguien me decía, pero si entonces es que el hongo se ve inhibido por el 17-beta estradiol porque no lo utilizan para tratamiento y fuera de que podría volver femeninos a muchos hombres, no se utiliza por el hecho de que uno no sabe cuándo se infectó porque frente a esa latencia tan prolongada, en el momento en que se vaya a dar la hormona, pues ya el hongo está acostumbrado a vivir en el tejido y para nada le va a servir 17-beta estradiol. Tendría que ser que uno reconociera puntos de contacto y que tal vez protegiera a los individuos advirtiéndoles que hay un oficio peligroso en el campo en que está trabajando y que él debería tomar medidas, ya sabría lo que fuera, pero de todas maneras, de todas maneras, la relación entre el armadillo y la paracocidioidomicosis parece ser, para mí no es que represente un reservorio, para mí simplemente es otro paciente, por eso lo llama otro enfermo. Él se está infectando de la fuente que nosotros no hemos podido encontrar todavía, tiene que hacerlo por vía respiratoria porque recuerden que ellos cuando cavan su nidito hacen unos aerosoles de tierra muy potentes que seguramente tienen un contenido importante de las microconidas del hongo y se van a infectar, es por aerosol, no les va a entrar por ninguna otra parte. Buenas noches doctora, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por atender. Gracias. Tengo una pregunta bien particular por una preocupación de un grupo de amigos que apoyamos en investigación y es un grupo de fauna atropellada, queríamos saber, estamos acá, queríamos saber cuál es, si hay un dato de la frecuencia de infección en armadillos, qué otros animales silvestres pueden estar comprometidos, pues porque somos un grupo que trabajamos recogiendo animales atropellados y si hay de pronto un mecanismo de infección para tener ciertos cuidados al momento de hacer la toma de muestras y eso, pues porque hablaban de hígado y eso y eso es lo que uno toma para luego hacer la caracterización del animal. Primero que todo, y si ahora me das tu dirección electrónica, te manda un artículo que aparece en la literatura brasilera, en la cual examinaron un número muy grande de animales atropellados en el camino y encontraron un pequeño porcentaje de estos animales que habían sido o estaban infectados naturalmente con paracoccilioides, ¿no es cierto? Entonces sí, pueden ser una pieza más para tratar de disolver o de resolver este problema. En cuanto a que uno manejando tejidos infectados se vaya a contaminar, no. No, tendría que ser que uno fuera descuidado y que con el bisturí, aunque estuviera haciendo la excesión del animal, uno se chuzara, ¿no es cierto? Entonces se infectara el hongo con la sangre que acaba de pasarle el animal infectado. Pero sería una cosa muy rara porque esto podría extenderse a los proceptores que hacen autopsias en todos los hospitales del Brasil y de la zona endémica. Y hasta el momento no recuerdo haber visto un caso publicado de una de estas personas que se hubiera infectado a través de una autopsia. Tengo una historia de una alumna mía muy querida que estaba abriendo un ratoncito que estaba infectado con paracoccilioides y se chuzó en el dedo. Pues se hizo todo lo posible para hacer un aseo muy grande. Sin embargo, unos días después le aparecieron unos nodulitos que seguían el trayecto del sitio de cortada y esta persona se trató como si fuera un paciente adquirido en la vida real. Pero fue un artificio de laboratorio porque estaba trabajando con un animal que estaba infectado con el paracoccilioides y a través de la cortada obvió la fase de inhalación. Le pasó directamente la levadura a un sitio donde el hongo podía empezar a prosperar de una vez. ¿Y qué otros animales o qué otra fauna silvestre aparte del armadillo se ha encontrado? Que sea regular no, pero te paso el artículo porque no me acuerdo qué otros. Habían unos marsupiales y no sé qué rarísimos de la selva del Brasil. Pero te lo paso con mucho gusto. Pero no sabría decir cuáles eran exactamente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Me encontraste a la salida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Maestra Ángela, primero que todo, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Dos preguntas. Primera, una curiosidad. ¿Qué nombre le da, pues de pronto, no sé si será posible, que la comunidad le tenga un nombre particular a la enfermedad, cierto? O le tengan varios nombres, no sé, si pueda pasar, como pasa con otras infecciones. Y otra pregunta curiosa. ¿Hay algún, cuál es el primer reporte o existe dato del primer reporte de la enfermedad, pues dato histórico ahí? ¿Pero en Colombia o en la zona indígena? De la enfermedad como tal en Latinoamérica. 1908, 1908, en Brasil, en Sao Paulo, por el profesor Carlos de Silva Lacaz, por el profesor Lutz. Eran ellos, Lutz era el profesor grande y Lacaz le ayudaba en el laboratorio. Y él fue allá, encontró un negro de Martinica que había llegado al Brasil por cualquier circunstancia, que tenía un montonón de lesiones en la cara y en los ganglios linfáticos, que él pensó que inclusive podría ser una leishmaniasis visceral, por el hecho de venir, pues, de Martinica y de todo lo demás, pero fue en el Brasil que lo encontraron. Y está descrito con pelos y señales. ¿Y no le tiene nombre? Al hongo, no, no, porque, a ver, lo único fue, lo único que se les pareció en ese momento era que era muy similar al que ya había sido descrito en América del Norte de la coccidiviromicosis, pero así como que se llame buba o una cosa así, no. Y fuera de eso, la enfermedad es muy poco representativa en el país desde el punto de vista de pacientes que lleguen a estos estadios, ¿no es cierto? Entonces, no ha llamado como la atención de la gente. Pero en el Brasil, que yo sepa, no le tienen un nombre especial, ¿no? A pesar de ser conocida desde hace tantos años y de tener tantos, tantos, tantos casos que ya para ellos constituye un problema de salud pública. Maestra, muchas gracias. Y mañana es el día del bacteriólogo, entonces, de una vez le digo felicidades. Para los que hay aquí. Muchas gracias, muy querido. Para ti también. Buenas noches. Hola. Hola. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es saber si el hongo está secuenciado. Y la segunda es, ¿cómo cree usted que las técnicas de secuenciación de nueva generación van a afectar la búsqueda del nicho del hongo? En este momento hay varios investigadores en un instituto que se llama el Instituto Broad, en Estados Unidos, y hay un alumno mío que está trabajando precisamente en la secuenciación del hongo. Y ya hay aquí dos o tres aislamientos que podemos llamar cepas, es decir, que han sido caracterizados genéticamente y analizados desde el punto de vista de constitución de genes. En este momento hay un grupo grande en Estados Unidos, tres alumnos míos entre ellos, que están trabajando en identificar cuáles de esos genes pudieran ser genes de virulencia. Sí, porque si usted conoce cuál es el gen de virulencia que le falta o que le sobra a ese genoma, pues puede hacer un montonón de cosas muy lindas. Pero sí, también con mucho gusto, si me das tu nombre, te mando los tres informes que están en la vera del camino. Uno ya fue publicado analizando el genoma de paracoxidioides brasileños. Sí. Y ahí van a salir cosas muy interesantes con seguridad. En este momento hay un grupo que está enfocado en vacunas, tratando también de encontrar esos genes de virulencia para tratar de hacer una vacuna que lo desbloquee. Gracias. Y mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es muy simple, es para saber el tratamiento de este hongo y cuál es la esperanza de vida de un paciente infectado. Sí, correcto. Esperanza de vida, contesto la última, depende del grado de avance de la enfermedad en el momento de establecer el diagnóstico. Entre nosotros y debido a que las lesiones pulmonares son lo que más llama la atención, el paciente casi siempre, casi siempre es catalogado con una tuberculosis y tratado como tal. Entonces, durante el momento en que están tratando para la tuberculosis y esperan obtener un resultado en tres meses, el hongo sigue ganando terreno y ganando terreno y pues porque el tratamiento para la tuberculosis no le va a servir. La primera, el primer medicamento que se utilizó son las sulfas, las sulfas comunes y corrientes, es que lograban y en muchas partes del Brasil todavía lo siguen utilizando, que logran detener el proceso infeccioso, pero definitivamente no destruyen el organismo, únicamente lo adormecen. Así que en el momento en que deja el paciente tomar las sulfas, que tienen que tomarlas por tres años consecutivos, el hongo despierta de nuevo y recae el paciente con la enfermedad. Después de las sulfas vino otra droga ya muy común y corriente que ha sido como la droga madre de todas las micoses que se llama la anfotericina B, un polieno que tiene complicaciones grandes de aplicación porque tiene que ser dado endovenosamente, no se absorbe por tracto digestivo. Entonces, tú tienes que tener al paciente en una sala de atención médica o tienes que tenerlo viniendo a la policlínica para ponerle la anfotericina endovenosa. Y la anfotericina endovenosa, que es una droga maravillosa, tiene daños también para el paciente, como es la función renal. Casi siempre el paciente que ha terminado una dosis de anfotericina completa, que toma como dos meses, termina con alguna labilidad renal. Y después aparecieron drogas muy lindas que son los azoles. Esos azoles pueden frenar el crecimiento de la enfermedad. Yo nunca utilizo la curación en el caso de paracocidioidomicosis porque él sigue viviendo y coleando escondido en alguna parte. Pero, por ejemplo, hay una que se llama el hitraconazol. El hitraconazol es una droga bastante buena que se puede administrar por vía oral, no tiene efectos tóxicos muy grandes. Y alrededor de tres a seis meses después de una ingesta de hitraconazol en buena dosis, alrededor de 200, 400 miligramos al día, la lesión cura, el paciente mejora, gana peso, tiene ánimos para volver al trabajo. Pero que esté curado, quién sabe. Entonces esas son las tres importantes. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, desafortunadamente las cosas buenas también tienen que tener un fin. No son como los 30, 40 años que lleva la doctora buscando el bichito. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y lógicamente a nuestra patrona, a la gran maestra de la ciencia en este país. Muchas gracias por esta bella conferencia. Gracias a ustedes y gracias, Luisa, por tus palabritas. Mil gracias a ustedes por asistir a la Academia de la Doctora Ángela. Ha sido emocionante oír la crónica de su investigación. Gracias. 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 Gracias.